Uno, dos, verso, dos, tres, cuatro. Verso, dos, tres, cuatro. Pré-coro, dos, tres, cuatro. Coro, dos, tres, cuatro. Coro, dos, tres, cuatro. Coro, dos, tres, cuatro. Instrumental, dos, tres, cuatro. Verso, 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 dos, tres, cuatro. Pré-coro, dos, tres, cuatro. Coro, dos, tres, cuatro. Coro, dos, tres, cuatro. Interludio, dos, tres, cuatro. Interludio, dos, tres, cuatro. Coro, 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 dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4